Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Parece que el cambio de vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Masi, lejos de avanzar, se estancó. Hasta paciencia pide a los hondureños necesitados de ver tras la reja a los responsables de apropiarse ilícitamente dinero del Estado. Estamos trabajando, usted tiene que tener paciencia, el trabajo tiene que ser profesional. No, no voy a hablar, esto es suficiente, un buen día para ustedes, una buena semana morazánica, saludos a todos los pueblos hondureños. Juan Jiménez actuaba y decía, Luis Guimarães ni actúa ni dice, según la sociedad civil, que ve mucha parsimonia en el nuevo vocero de este organismo, que parece haber dejado a un lado esos emblemáticos casos de corrupción, ver a los peces grandes en libertad del Seguro Social, o el revés que tuvo Pandora 1, la red de diputados que recibieron dinero del Estado a través de ONGs, entre otros. Esperan más dinamismo y menos pedido de paciencia, porque mientras la corrupción sube por los ascensores, las acciones judiciales van por las gradas, lo que significa que nunca serán juzgados. Si hubo un cambio, tiene que ser para mejorar, pero estamos viendo que también estamos destancados en ese tema. Entonces, aquí se nos viene a colación la denuncia que hizo el anterior vocero de la MASI, que él decía, bueno, realmente ahí hubo un acuerdo entre el secretario general de la OEA y el gobierno de la República para entorpecer los casos. Entonces, no quisiéramos pensar, creer, de que eso es lo que está ocurriendo. Y pensamos que la demanda de la sociedad civil es que realmente, si ya se agilice, se lleve a los peces gordos a los tribunales. Los partidos políticos son más calculadores. Consideran que es mejor despacio, pero con buena letra. En otras palabras, es que se investigue más a profundidad las denuncias para no ir a fracasar a los juicios, como sucedió con algunos. Cada semana sale un escándalo, y por eso es que hay mucho trabajo que hacer, y sé que la MASI está trabajando silenciosamente. Ahora, un día de estos, tienen que decirnos qué está haciendo, estapar una olla fuerte, ¿verdad? Y estamos esperando eso. Vamos a estar así, esperando, confiando, hasta un punto que veamos que no pasa nada. Pero yo todavía tenemos que darle beneficio de la duda y creer, ¿verdad? Y vamos a ver si es cierto, porque esto se va a ver en meses. Si en seis meses, en un año, no pasa nada, usted tenía razón, no pasó nada. Si en el curso de los próximos tres meses no hay denuncias, dicen los entrevistados, será el momento de repetir las posiciones para saber si habrá o no acciones contra la corrupción. De lo contrario, viviremos un sueño, como muchos. Desde Tegucigalpa, para Telenoticia, José Mejía en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. ¿Quién hubiera dicho que en KFC iba a saber lo más innovador de los últimos tiempos? Una mezcla de chicken y pizza. Una pizza de pollo. Una... ¡Chizza! Sin masa. Deliciosos filetes de pollo. Con pasta de tomate. Queso, mozarella y pepperoni. Todo gratinado. Una innovación que no inventó un ingeniero japonés ni científicos alemanes. La inventamos nosotros. Sí. Prueba nuestra nueva chizza por solo 99 lempiras. KFC, para chuparse los dedos. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.